El inventario de casas en venta continúa siendo el más bajo de los últimos años. ¿Sabes que la mayoría de dueños de casa tienen hasta un 60% de ganancias capitales en su propiedad? Eso quiere decir que si tú compraste tu casa hace años, por ejemplo, por $150,000 dólares, el valor actual de esta casa hoy podría ser de hasta $230,000 dólares. Lo cual quiere decir que tus ganancias capitales podrían ser de hasta $130,000 dólares. ¿Qué harías con $130,000 dólares si vendieras tu casa? Si tú has pensado en vender tu casa este año, permíteme contestar todas tus preguntas sobre el valor de tu casa y la equidad de tu propiedad.